La Asociación Ciencias Sin Barreras La Asociación Ciencias Sin Barreras La Asociación Ciencias Sin Barreras Esta excursión se realizó gracias a la ayuda de varias personas y entidades. El acceso a los conocimientos científicos es un derecho universal y todos debemos garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutarlo en igualdad. Esto solo se puede conseguir diseñando las actividades de divulgación de manera que no tengan barreras físicas, sensoriales ni cognitivas, lo que favorece el acceso a estas actividades a todo tipo de público. La sordoceguera es una discapacidad única que se caracteriza por un deterioro combinado de la vista y el oído que dificulta el acceso de la persona a la información, a la comunicación y a la movilidad. Las personas con sordoceguera utilizan distintos sistemas de comunicación como son la lengua de signos, la lengua de signos apoyada y el sistema dactilológico sobre la palma de la mano. Los objetivos educativos tienen que estar muy claros para los participantes y se deben comunicar cuando sea necesario con un lenguaje sencillo y adaptado a sus necesidades. Para facilitar la comprensión de conceptos abstractos se debe explotar la multisensorialidad del mundo que nos rodea y las posibilidades que brindan los modelos. Para ello, antes de visitar las rocas de la playa de Zumaya, se realizaron talleres con materiales de apoyo para promover la adquisición de los conceptos previos necesarios. Como en toda actividad de grupo, no hay que olvidar los momentos de socialización, por lo que hay que facilitarlos adaptándose también a las necesidades de los participantes. En el taller previo a la visita a las rocas, pudieron experimentar una pequeña corriente de turbidez. El objetivo era comprender cómo se formaron algunas de las rocas del Frisch. Para ello, introdujeron las manos en una cubeta de agua tibia en la que se indujo un flujo de líquido más frío cargado de sedimentos. También se ayudaron del tacto para reconocer los tipos de rocas y fósiles que se encontrarían en el Frisch. Una vez en el Frisch y también ayudados por el tacto, pudieron reconocer todo lo que habían experimentado en el taller previo. Uno de los aprendizajes más relevantes fue entender el concepto de estrato y cómo se formaron horizontales y por qué ahora están dispuestos verticalmente. Los participantes pudieron aprender a diferenciar fácilmente las rocas de los distintos estratos del Frisch por su textura, así como distinguir el grado de erosión que presenta. También pudieron distinguir sobre las superficies de los estratos rastros de desplazamiento o marcas de alimentación producidas por la actividad de organismos del pasado. En el Frisch se han establecido diversos límites en la historia de la Tierra. Algunos tienen una relevancia internacional y se consideran como patrimonio geológico y están señalados con un clavo dorado. En Zumaya, los participantes con y sin sordoceguera tuvieron la oportunidad de aprender conceptos relacionados con la geología. Todos disfrutaron de la experiencia y para todos fue una oportunidad de conocer gente diversa. Esta experiencia en Zumaya ha sido pionera en el acercamiento de la geología a personas con sordoceguera. Experiencias como éstas permiten a las personas con distintas capacidades ampliar sus conocimientos, tener una experiencia social y un ambiente de estimulación intelectual que les acerque a la ciencia. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.